¡Aplausos! 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 En los carteles han puesto un hombre que no lo quiero mirar, Francisco Alegre Yolé, Francisco Alegre Yolá, la gente dice vivan los hombres cuando lo ventorea, yo estoy rezando por él con la buquita cerrada. Desde la arena, me dice niña morena, porque me llora, carita de emperadora, dame tu risa mujer, que soy torero andaluz, y lleva al cuello la que me sube, me dices tú, Francisco Alegre, corazón mío, tiende su capa sobre la arena del redondel. Francisco Alegre Yolé, Francisco Alegre, tía en un vestido, con un tequiero que entre suspiro yo le bordé, Torito bravo, no me lo mire de esta manera, deja que adorne tu risa negro con su montera, Torito noble, ten compasión, que entrebordao, llevan cerrao, Francisco Alegre Yolé, mi corazón. ¿Han decidido que por su garra, su fuerza, su descaro, su elegancia y sobre todo sus ganas de ser reina? La ganadora de la tercera edición de Operación Sayo. ¡Estallido, pum, y explosión! ¡Ay, por favor! ¡Samanta! ¡Eres la ganadora indiscutible de esta tercera edición de Operación Sayo, Isabel Fernández, cruza la pasarela para acornar a nuestra nueva reina. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira, en el culo al aire! Vemos también como las bailarines le dan su ramo, su banda y su premio, que ha ganado una noche de hotel para dos personas en el Hotel Gloria Palace. ¡Ahí está la coronación, qué bonito! Y un set de belleza de Adela Caicoya, el maquillaje de las artistas. Bueno, pero Dayana no se va con las manos vacías, ella también se lleva un set de belleza de Adela Caicoya, que ahí lo tiene. Un aplauso inmenso. Y todo nuestro cariño, por supuesto, porque lo han hecho estupendamente hasta encima de las dos. Son dos grandes artistas que esta noche nos van a ayudar a despedir el programa, porque nosotros nos vamos. Pero no dejamos de trabajar, no lo olviden. Ya mismo comenzamos con los preparativos de la próxima fiesta. Será dentro de siete días, y como siempre comas mucho, porque estamos de todo. Solo aquí, en Viva la Fiesta, se hagan y se hagan. ¡Qué roncitos! Ahí lleva el botón de cosas. Ahora que me piden salsa, aprovecho la canción, van a decir que en Canarias existe el mojopito. ¡Gracias!